Hola chicos, chicas, aquí estamos un nuevo día en la montaña entrenando, entrenando porque, porque, porque disfrutamos, vivimos con eso, entonces, bueno, hoy estamos hablando, estaba hablando con mis amigos que tengo un problema con ellos, se están haciendo viejos, se están haciendo viejos, se han pasado de los 30 años, se están haciendo viejos, yo también, pero yo me caí de la marmita, entonces tengo el elixir de la eterna juventud y lo mantengo, entonces, ¿qué les pasa a los viejos? Los viejos que se pueden afilosofar, entonces, hay dos vertientes, hay dos vertientes en la cuadrilla, uno son de Murakami, no hace manga, con mis manga, y de Saramago, ya veis, hay dos vertientes, entonces, estamos hablando de las motivaciones, estamos viendo vídeos y hemos encontrado un vídeo espectacular que nos ha gustado mucho para aplicarlo a lo que es las carreras de montaña, ¿qué viene a decir al final? que un valor humano o el correr por el monte, ¿no? Eso, hay una ecuación matemática que dice que es igual, conocimientos más habilidades, todo ello multiplicado por la actitud, vale, vale, eso también es, en la montaña es exactamente lo mismo, los conocimientos que tengas en la montaña más tu habilidad, todo ello multiplicado por la actitud, ¿eso qué quiere decir? que los conocimientos y los conocimientos suban, pero la actitud multiplica, luego la actitud es muy importante y la actitud, ¿qué es? no depende de un solo día, el día de la carrera que yo quiero hacer, no, no, la actitud es del día a día, entonces, ¿qué entendemos por actitud? pues, la Real Academia de la Lengua dice algo de predisposición, actitud, según mi Real Academia es echarle huevos, huevos o huevas, ¿no? chicas, no les va a decir huevos o huevas para en el día a día trabajar, perseverar, entonces, ahí hemos empezado a cambiar algunos conceptos, ha caído la cámara, fijaos, es que hoy voy en solitaria, entonces, ¿cuál ha sido alguno de nuestros conceptos? vamos a cambiar conceptos, el no puedo por lo intento, ahora vamos corriendo y cuando uno se queda, dice, venga, venga, y en vez de decir, no puedo, no puedo, dice, no intento, no intento, entonces, eso, eso es una fase más en la que hemos entrado completamente idos, pero, claro, como sabéis, la ley conmutativa, propiedad matemática, cualquier cosa multiplicada por cero es igual a cero, o sea, que mucha actitud sin conocimientos y habilidades es igual a cero, y muchos conocimientos y habilidades sin actitud es igual a cero, ¿vale, tíos? bueno, continuamos con nuestra actitud, ¿vale? ¡Adiós!